¡Ja, ja, ja! Hace 1500 años que no subo un video, pero una cosa es que actualmente no estoy activo y otra cosa es que ahora no me saque este video random de las nalgas, güey. Nah, mentira. Tenía ganas de hacer este video hace mucho tiempo, no tengo idea cómo salió. Los créditos de la traducción son para el grupo TSA, que son los que tradujeron estos volúmenes y nada, muchas gracias. Pero bueno, sin más preámbulos, güey, vamos a esta súper lectura del destino que... No sé, viejo, no sé ni qué hablar. Llevo tanto tiempo sin subir videos que ya perdí el habla, güey. Pero bueno, como era que decía, saquen sus papitas, la mayonesa, la sopaipa, güey, lo que sea, y pónganse cómodos porque aquí les tengo esta narración, lectura, audiolibro. Pero del primer encuentro de Kirito y Asuna en Zorado Lime Progressive, novela ligera. Ah, y por cierto, yo soy Silver, güey, viejo. Ya se me había olvidado hasta presentarme, güey. Cualquier queja al Kirito Kun, viejo. Solo una vez en mi vida vi una verdadera estrella fugaz. No fue en estas vacaciones, la vida es de la ventana de mi casa. Para los residentes de ciudades pequeñas, donde el aire es fresco y las noches muy oscuras, las estrellas fugaces no son algo fuera de lo común. Pero, por desgracia, la ciudad de Kagagoa en la prefectura de Saitama, donde pasé 14 años de mi vida, no tenía esas características. En una noche sin nubes, incluso la segunda estrella más brillante difícilmente podía ser vista a simple vista. Pero un día, una profunda noche de invierno, miré por la ventana y accidentalmente la vi. En la noche casi sin estrellas, el cielo era como una cortina blanca arrojada sobre las luces de la ciudad. Y de repente, esta cortina fue atravesada por un veloz destrillo de luz. En ese entonces estaba terminando el cuarto grado de la escuela primaria y mi pensamiento infantil me llevó a pensar... Tengo que pedir un deseo. Hasta ahora, todo estaba bien, excepto que el deseo que surgió en mi cabeza fue... Quiero que el siguiente monstruo que derrote deje caer algún objeto raro. Una persona común habría pedido otra cosa. Supongo que estaba relacionado con el MMORPG en el que yo estaba jugando y que me gustaba mucho. Después de esa noche, pude ver otra vez una estrella fugaz, 3 o 4 años después, exactamente con el mismo color, volando a la misma velocidad. Pero esta vez no la miré con mis propios ojos ni bajo el cielo gris oscuro de la noche. La miré a través del Nerf Gear, el primer equipo del mundo con interfaz de realidad virtual, y fue en las oscuras profundidades de un calabozo en una torre virtual. La pelea podría ser descrita como escalofriante. El monstruo humanoide nivel 6, Rin Kobul Warrior, blandía una áspera hacha de una mano, y el jugador, que era su contrincante, apenas logró esquivarla. Tenía escalofríos que recorrían mi espalda mientras estaba viendo la pelea. Pero cuando el jugador esquivó 3 ataques seguidos, el Kobul perdió el equilibrio y el jugador, en lugar de tomar ventaja de esta oportunidad y escapar, ejecutó una habilidad de espada. Fue la primera habilidad de esto que los jugadores aprenden, empuje sencillo y linear. Para activar esta habilidad, se necesita mantener el arma principal al frente, concentrándose en ella y realizar un golpe hacia el frente. Era una simple habilidad básica, pero el ritmo de ataque era impresionante. El jugador no solo se basó únicamente en la velocidad que ofrece el sistema, sino que con su propia mano también ejerció fuerza a voluntad. Durante las pruebas de la versión beta, muchas veces vi con mis propios ojos como los jugadores y monstruos usaban esta habilidad, pero ahora estoy sorprendido pues el estoque que se acaba de ejecutar no lo pude ver. Solo los efectos especiales de luz que dejó en el aire. El destello blanco apartó la oscuridad del calabozo, recordándome a aquella estrella fugaz. El jugador se apartó un poco, esquivando los combos de tres golpes y luego contraatacó con linear. Después de alternarse entre defensa y ataque por lo menos unas tres veces, el jugador mató a uno de los monstruos más fuertes del calabozo de esta torre y lo hizo a primera vista, sin recibir ni un solo rasguño. Sin embargo, la victoria parece que no se le fue dada fácilmente. Cuando el golpe fatal atravesó el pecho del monstruo, este cayó sobre su espalda y desapareció, convirtiéndose en un torbellino de polígonos. El esgrimista se tambaleó como si los polígonos intangibles lo hubieran empujado y apoyando contra la pared del pasillo, lentamente se deslizó al suelo y se sentó. Respiraba con dificultad. Yo estaba de pie a unos 15 metros de distancia, cerca de la intersección, y no pareció darse cuenta de mi presencia. Vete sin decir una palabra y busca tus propias presas. Eso es lo que pienso y hago en este tipo de situaciones por lo general. Hace un mes, en un largo día, decidí que iba a vivir solo. Me dije a mí mismo, voy a ser un jugador solitario. Desde ese día no me acerqué a nadie. La única excepción era cuando veo que un jugador que está luchando se enfrenta a un claro riesgo. Sin embargo, los puntos de HP del esgrimista estaban casi completos. De todos modos, cualquier ayuda es evidente que no es necesaria. Sin embargo, después de 5 segundos de vacilación, salí de las sombras y caminé hacia la intersección donde todavía estaba sentado el jugador contra la pared. Su figura era delgada, bastante delgada. Una túnica de cuero rojo oscuro cubría su torso que estaba cubierto por un peto de cobre. Sus extremidades inferiores estaban cubiertas por unos pantalones de cuero y unas botas de caña alta. Una capucha cubría su cuerpo, desde la cabeza hasta su cintura, de modo que la cara del jugador no podía ser vista. Toda su vestimenta, excepto su capa, es adecuada para un esgrimista, que es muy similar a mi equipamiento de espadachín. Mi espada favorita, Anial Blade, es una recompensa de una misión. Por lo tanto, resultó ser muy pesada y para aplicar mis habilidades en pleno vigor y efecto, no me puedo poner una armadura de metal. Solo uso un peto pequeño y una capa de cuero de color gris oscuro. La escrimista escuchó mis pasos y sus hombros temblaron un poco, pero no se movió de su lugar. Yo obviamente no soy un monstruo, él debería haberse dado cuenta por el cursor verde en su campo de visión. Enterró su rostro entre sus rodillas levantadas, dando a entender, solo sigue caminando y déjame en paz. Pero a dos metros de la escrimista me detuve y abrí mi boca. ¿Fue un overkill? Su hombro delgado debajo de las gruesas capas de tela de nuevo se movió. Su caputa se sacudió y la levantó unos 5 centímetros. Debajo de esta, él se quedó mirándome con sus dos ojos. Todo lo que podía ver era que sus ojos eran de color avellana, sus contornos faciales eran indistinguibles. Durante unos segundos, el escrimista me miró de forma monótona, la misma mirada que tenía cuando peleó con el monstruo. Luego sacudió un poco su cabeza hacia la derecha. Al parecer, este gesto significaba, no entiendo lo que quieres decir. Eso es todo. Pensé. Las acciones del escrimista no solo parecían un juego normal, también coinciden un poco con mi propia imagen de jugador solitario. Su linear era tan perfecto que me estremecía. El inicio y el final del movimiento fueron muy cortos y veloces. Ni siquiera pude ver su arma. Nunca antes había visto una habilidad de espada ser ejecutada de una forma tan hermosa y aterradora. Por lo tanto, lo primero que pensé fue que frente a mí estaba un beta tester, como yo. Incluso antes de que el mundo se convirtiera en un juego de muerte, este escrimista debió haber practicado mucho para alcanzar esta velocidad. Sin embargo, al ver el linear de nuevo, dudaba de esta conjetura. La habilidad fue ejecutada con perfección, pero el ritmo de batalla fue peligroso. Por supuesto, su forma de protección era usando mínimos movimientos para esquivar sus ataques. Esto difiere mucho del estilo de bloquear y contraatacar, pues su arma y armadura no se ven obligadas a recibir daño. Pero si no llega a esquivar el ataque y lo recibe directamente, el riesgo es demasiado alto. En el peor de los casos, el jugador puede recibir una gran cantidad de daño o quedar estuneado. Y en una batalla en solitario, esto es la muerte. Su habilidad de espada ejecutada perfectamente y su peligrosa táctica de defensa están completamente desbalanceadas. Por este hecho, yo desesperadamente quería saber lo que le estaba pasando. Por eso se me ocurrió preguntarle si el uso repetido de esta táctica era claramente un overkill. Sin embargo, mi contraparte obviamente no entendía este término muy popular entre los jugadores en línea. En consecuencia, el escrimista sentado frente a mí no es un betatester. Por otra parte, tal vez no ha jugado MMOs y parece no estar muy contento por estar aquí. Suspiré brevemente y comencé a explicar todo a partir de cero. Overkill es... Cuando el daño hecho es excesivo en comparación al HP restante del monstruo. El cobal estaba medio muerto después de recibir el segundo linear. No, estaba completamente muerto. En su barra de HP solo quedaban dos o tres puntos. En lugar de conectar una habilidad de espada, un ataque simple hubiera sido suficiente. ¿Cuántos días han pasado desde... Que hablé tanto en este mundo? Tal vez muchas semanas. Cuando pasó eso por mi mente, me quedé en silencio. Después de mi discurso, el fruto de mi serio esfuerzo y pobres habilidades de comunicación, el esgrimista durante 10 segundos siguió sentado sin ninguna reacción. Estaba empezando a pensar que al parecer de nuevo no entendió lo que dije, pero luego una voz tranquila por fin salía de debajo de la capucha. ¿Overkill? ¿Pero y qué? ¿Hay algún problema con eso? Entonces me di cuenta demasiado tarde. El esgrimista que estaba acurrucado delante de mí en el fondo de este calabozo pertenecía a una clase extremadamente rara en este mundo. Una jugadora. Bueno, es la primera vez que hago esto y créanme que me acabo de dar cuenta de que no es lo mismo leer para ti que leer para alguien más. Dijo, whatapack. Pero bueno, si llegaste hasta esta parte del video, eres tremendo crack y te mereces pasar todos los pisos de Aincrad lleno de minas o lleno de quiritos viejos dependiendo de quién seas. Y nada, muchas gracias por estar acá y te recomiendo algún videito por ahí que tengo en el canal.